Hoy 7 de agosto se conmemora el Día del Ejército Nacional, institución que cumple 213 años al servicio de la comunidad. En Cali se llevó a cabo una ceremonia para dejar en alto el legado de sacrificio de aquellos que dan su vida por la pátria. Pertenecer al Ejército Nacional es un compromiso que va más allá de las palabras. Es un llamado profundo, una promesa de estar siempre listos para defender la paz y la seguridad de los compatriotas. Cada soldado y oficial siente en su corazón la pasión por preservar la integridad de la población. No es solo el Ejército, sino es Colombia la que está celebrando la independencia y que hoy aprovecho esta oportunidad para lanzar un mensaje y enviar un mensaje al pueblo colombiano y a todos los vallecaucanos para que vivamos este momento especial, para que recobremos el amor por nuestros símbolos patrios y espero que todos hoy en Colombia y en el Valle del Cauca estemos visando nuestro tricolor nacional. Representar esta institución realmente es el honor de servir a la patria, de brindar todo porque la ciudadanía, porque el pueblo vallecaucano en este caso se sienta seguro, se puede desplazar por todas sus vidas. Este momento también resalta los esfuerzos de las familias enteras que comparten el orgullo y la responsabilidad de servir a la nación, como es el caso de la capitana Eliana Contreras, quien conoció el amor vestido de camuflado. Me siento supremamente orgullosa de mi esposo porque sé que es un oficial abnegado, que ama su profesión y el hecho de recibir el día de hoy esta condecoración refleja un sinnúmero de sacrificios que como familia hemos tenido que afrontar. En cada condecoración otorgada se refleja el respeto y la admiración por el liderazgo ejemplar de quienes guían a sus tropas con valentía y determinación. Estas distinciones son el símbolo de un trabajo incansable de horas dedicadas en entrenamientos, planificación y operaciones.